sean todos ustedes muy bienvenidos al presente tema en el cual abordaremos requests with can, could, will, will estas requests se requieren o se los usa para hacer algunos requerimientos algunas peticiones en forma de pregunta y para ello vamos a utilizar los modales can, could, will o también would para cuando nosotros hacemos este tipo de requerimientos vamos a utilizar en este caso las yes no question después de las cuales después para plantearlas a estas vamos a utilizar como les dije anteriormente el modal primero el modal luego el sujeto y posteriormente el verbo que tiene que estar en su forma base decir que el verbo está en su forma base implica que no se le va a aplicar ninguna regla así estemos utilizando las terceras personas del singular he, she o it entonces ni tampoco en infinitivo por ejemplo to learn, to fix, no sino que su verbo en su forma base es decir sin ninguna conjugación y pues en este caso podemos aplicar estos requerimientos para hacer, para hablar o para solicitar algunos arreglos que encontremos con ciertos problemas sea de inmobiliario o de infraestructura que encontremos en nuestro domicilio tenemos por ejemplo could you fix the dryer place, could you fix como ustedes pueden observar primero para la pregunta ubicamos el modal en este caso could posteriormente el sujeto you y luego el verbo fix ok, y esta es una, obviamente una pregunta de yes, es una pregunta yes no question por lo tanto si nosotros respondemos de forma afirmativa alguna de las alternativas podría ser yes of course o should I be happy to mientras que si es una respuesta negativa tendríamos que decir no, not now, maybe later o sorry, I can't write now ya, entonces dependiendo de lo que nosotros queramos contestar positiva o negativamente pues tendríamos que usar una de alguna, esta u otras respuestas que se relacionen con la pregunta que nos están formulando algunos ejemplos de ellos tenemos could you fix my window please it's broken puedo yo responder sure, I'll try si es que lo puedo hacer en ese momento caso contrario tendría que responder de forma negativa otro ejemplo could you repair the dishwasher? sorry, I can't write now y finalmente will you fix the lock now please? yes, of course recuerden ustedes es importante tomar en cuenta que aquí en el verbo siempre tenemos que usar como dije anteriormente el verbo en su forma base aun cuando en estas preguntas estemos utilizando los pronombres personales he, she o it o un sustantivo en singular tenemos algunos ejemplos para poder reforzar lo anteriormente explicado y tenemos en primera instancia can you clean the bathroom please? la primera opción no I'd be happy to la segunda no not now, maybe later cual de las dos opciones es la correcta? en este caso la segunda porque no la primera porque la primera no tiene coherencia estamos, primero decimos no y luego decimos que es ya una contestación negativa y luego le complementamos con una contestación afirmativa es decir, ahí hay una incoherencia ok, si responde no, lógicamente tengo que complementar con algo que sea también negativo entonces por esa razón el primer caso, la primera opción está descartada automáticamente en el segundo ejemplo could you recommend a bank? yes, I can't write now o yes of course en este caso la segunda opción queda como respuesta correcta y la primera se la descarta ¿por qué? porque también ahí en este caso hay una incongruencia estamos diciendo yes que es ya una respuesta afirmativa pero luego decimos algo, una frase negativa I can't write now por lo tanto no hay concordancia, no hay coherencia con lo que respondí primero y lo que complemente posteriormente en el tercer ejemplo tenemos que vamos a completar la pregunta ¿cuál de estas dos opciones serán las correctas para completar esta pregunta? tenemos la primera opción will change you the light bulb? could you change the light bulb? ¿cuál de las dos es la correcta? en este caso la segunda ¿por qué? porque gramaticalmente primero siempre va a estar el modal en este caso posterior a este estará el sujeto en el caso del ejemplo you y luego change que es el vero principal ok will change you know porque lógicamente está en desorden los elementos de esta pregunta finalmente tenemos el ejemplo de una de completar una pregunta y la opción correcta en este caso sería can he anklag de bastius ¿por qué la primera opción no? porque recordemos que como dije anteriormente así estemos con un sujeto en singular como en este caso he el verbo tiene que estar en su forma base y aquí en este caso estamos usando la forma infinitivo o sea to anklag por lo tanto queda descartada esa opción la segunda opción también queda descartada ¿por qué? porque ahí se le ha aplicado la regla gramatical al verbo porque se está usando una tercera persona del singular y queda anklag por lo tanto está incorrecto eso ya que en este momento estamos usando los modales can, could, will o también would y por ello la respuesta correcta sería can he anklag de bastius ok bien de esta manera espero que haya estado haya sido útil para ustedes esta explicación muchas gracias por su atención